Se da la partida de la tercera del programa, va saliendo a tomar la punta Cobain, en el segundo lugar se va ubicando Mariana Victoria, en el tercer puesto Gran Gigi, cuarto Carbone, quinto Ludwig Bang, luego Negan, Lucio Javier, Archimionario. Así recorren los primeros 200 metros, Cobain en la punta, un pescueso, segundo por fuera Negan, tercera Mariana Victoria de la mano con Carbone, a continuación han dejado a Ludwig Bang, más atrás Archimionario, van llegando a los últimos 400 metros, Cobain y Negan están peleando cerca a Mariana Victoria, cerca a Carbone, en los últimos 300, Negan por el lado de afuera va alcanzando, Cobain quedó segundo a cabeza, tercero Carbone, cuarta Mariana Victoria. En los últimos 150, Cobain con Negan, cabeza a cabeza, tercero encima Carbone, en los últimos 80, Carbone, Cobain y Negan, en los últimos 20, Carbone alcanza, domina y llegaron, Carbone, derrota Negan en línea con Cobain, luego Lucio Javier, Ludwig Bang, Mariana Victoria, Archimionario, Gran Gigi, gana la tercera del programa, el número 5 Carbone, con la monta del jinete Mariano Arenas.